... Buenos días a todos. En principio, con el permiso del viceconsejero. Bueno, quería un poquito explicaros la mesa, que está presida por Jesús María Fernández, viceconsejero de Sanidad y del Gobierno Vasco. A su derecha, la señora Ollane Aguirregoitia, concejala delegada de Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao. A la izquierda, del viceconsejero, la profesora doctora María Teresa Feito, representante de la universidad, como directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad del País Vasco. Y yo, un poco como codirector del curso. En principio, lo primero que es agradeceros a todos la asistencia a este curso. Y, como no, también agradecer... En este acto inaugural, lo que vamos a hacer es, aparte de la inauguración oficial, luego entregar la medalla de Guisquilore y el Diploma de Honor de Acceso Vascular de 2011. Quiero también agradecer a la presidenta de la Fundación Española de Diálisis, María Teresa González, que está con nosotros. También a María Jesús Royán, presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. A Rosa Inés Muñoz, que es la presidenta de la Sociedad del Norte de Nefrología. Y representando a la Academia de Ciencias de Enfermería, también a la profesora María Teresa Figo, que es presidenta de la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya. Y, como no, también a todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diálisis, que, bueno, ayer están acompañándonos y que ayer hicimos la primera reunión aquí en Bilbao de la sociedad. Tengo, como no, también que agradecer a las sociedades que nos han avalado y, en principio, y que, al cual, tengo que respetar y tener mucha gratitud. Y empezando por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, y en especial a su presidente, Ricardo Correa. Por la Sociedad Española de Angeología y Cirugía Vascular. Por la Sociedad Española de Radiología Médica. Por la Sociedad Norte de Angeología y Cirugía Vascular. Y también la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Aparte de estos agradecimientos, como no, a todos los asistentes y a los ponentes y moderadores del curso. Y también, para mí, es de agradecer a la Universidad del País Vasco, porque nos ha reconocido este curso como un reconocimiento universitario del curso. Y el cual tengo mucha gratitud. De aquí, también, un poco agradecer a los... De alguna forma, este curso nace con la dinámica del Nación en el Hospital de Valda con Usánsolo. Y tengo que agradecer a todos los servicios que componen tanto de angiología vascular, nefrología, radiología, enfermería y dirección. Todo esto también se hace gracias a la industria farmacéutica, a la industria de colaboración de hemodiálisis y accesos vasculares. Todo ello incluye, sobre todo, por los pacientes de diálisis, que de alguna forma luego debemos agradecer que esta tarde van a colaborar con nosotros, hacer las sesiones prácticas. Y por ello, está en esta reunión Alcer Vizcayas con su presidente, que es Antonio Peinado. También agradecer a Reunión y Ciencia, que es la Secretaría Técnica, Rafael, Olivia y Judith. Y por último, dentro de los agradecimientos, comentaros que esta parte está grabada en vídeo y es una parte dentro del VI Congreso de Internet en Nefrología 2011. Y por ello, tengo que agradecer también a Gerardo Torres, a Pedro Avaigas de Burgos, a Carlos Musón y a Hilario Peña, de Buenos Aires, en Argentina, y a Jordi Bober, en Barcelona. Y siguiendo con la presentación, ahora la bienvenida la va a dar el doctor Ángel Barba, codirector conmigo y del curso. Cuando quieras, Ángel. Bueno, primero, perdonad porque ha sido una cosa de trabajo, pero bueno. Bienvenidos a todos a esta bonita ciudad. Como otros años, lo único que pensamos es que el intentar que toda la gente que trabajamos alrededor del enfermo nefrológico lleguemos a, sobre todo, a un consenso para que evitemos de todas formas las posibles complicaciones y el mejor tratamiento de estos enfermos. Como veis, es un curso multidisciplinario. Hay enfermeras de hemodiálisis, hay enfermeras de planta, hay nefrólogos, residentes, cirujanos, radiólogos. Entonces, la idea de este sexto curso es precisamente eso. Que esto vaya más, cada día hacer cosas nuevas, que os interesen y que cuando salgáis de aquí por lo menos tengáis el gusto de haber hecho una cosa buena, de aprender un poquito más entre todos, que todos tenemos que aprender día a día. Y daros las gracias por estar aquí y que todo lo que podamos hacer por vosotros, pues aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias. Y nuevamente, perdón por haber llegado tarde. Lo siento. Gracias, Ángel. Tiene la palabra la profesora doctora María Teresa Feito, con la Universidad. Egunón, Danorik. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador que haya pensado en mi persona para representar a una entidad tan importante como la Universidad del País Vasco. Por lo cual, me siento gratamente y muy orgullosa. Creo que parte de la audiencia estará relacionada con la universidad, bien porque haya realizado sus estudios de grado o de posgrado en ella, o bien porque algunos participen como profesorado dentro de esta universidad. Espero que todos se sientan tan orgullosos como yo me siento de mi entidad docente. Es una universidad joven, si la comparamos con el resto de las universidades de España. Hay algunas que tienen, pues eso, un rancio abolengo. La nuestra es muy joven. Es verdad que tenemos centros universitarios centenarios, pero no estaban constituidos como universidad. Y ese primer germen de la Universidad Vasca lo vamos a celebrar el lunes, día 28, con la conmemoración de sus 75 años. Los centros más antiguos, pues están Sarrico, están Ingenieros, está la Facultad de Medicina. Pero, aunque sea una universidad joven, no por ello, no es una universidad importante. Tengo que decir que en estos momentos pertenece al campus de la excelencia. Se lo han otorgado hace dos años. Y es porque la apuesta que ha hecho nuestra universidad en docencia, en investigación, en innovación y, además, en relacionarse con el entorno. En tratar de favorecer que nuestra sociedad cada día mejore más. Es una apuesta muy seria, una apuesta muy grande, que tiene que culminar con éxito en el año 2015. Y yo les aseguro que lo va a hacer. Que lo va a hacer porque todos sus integrantes estamos trabajando de manera concienzuda para que nuestra universidad siga siendo lo que hoy es. Es un campus de excelencia. Dentro de esas características y de esa apuesta, entre otras cosas, pues está esa relación con la sociedad. Y nuestra universidad y el Eus Campus Fundación, que ha nacido a partir de ese campus de la excelencia, está patrocinado y está apoyado por el Gobierno vasco, por los ayuntamientos, especialmente el de Bilbao, por clústeres de empresas, por sociedades de ocio, por todo aquello que tiene que ver con la investigación y la innovación. Por lo tanto, nos sentimos muy, muy respaldados en este proyecto. Hemos hecho montones de convenios, de conciertos. Uno de ellos con Mosaquidecha, muy, muy importante. Y con otras universidades. Hoy en día podemos decir que ya está funcionando nuestro campus transfronterizo unido a la Universidad de Burdeos. Si tengo que hablar mucho de la universidad, pues podríamos ocupar todo el día y no es cuestión. Bueno, dicen siempre que cuando nos dirigimos a alguien, si las alocuciones son breves, dos veces mejor. Por lo tanto, simplemente volver a agradecer al comité organizador, decirles que la Universidad del País Vasco es una universidad importante, seria, trabajadora, y que la tienen ustedes a su disposición, tanto en formación como en investigación e innovación. Nada más, reitero mi agradecimiento y hasta la próxima. Tiene la palabra la señora Aoyane Aguirre Goitia, por el Ayuntamiento de Bilbao. Eskerri Kasko. Neure Aldetik, egun hongustí hoy, Eskerri Kasko etortzegatik da hongetorriak bílbora. Decían euskera que en nombre del Ayuntamiento de Bilbao, en primer lugar, agradecer que estéis hoy aquí y daros la bienvenida a Bilbao. Para el Ayuntamiento de Bilbao es un honor que este tipo de cursos se celebren en nuestra ciudad y más aquí, en el Palacio Euskalduna, que está siendo el punto de encuentro de múltiples congresos y cursos. Para nosotros, que encuentros profesionales de este tipo se celebren aquí, permiten que se haga una apuesta en común de conocimientos y de esfuerzos que posibilitan que la sociedad en general sea la gran beneficiada. Antes ponían un vídeo de Bilbao y de Vizcaya, donde se podía ver cómo ha cambiado la ciudad, cómo está cambiando este país. Bilbao, en los últimos años, nuestra vía ha dado un giro impresionante. El Museo Wuggenheim fue un poco el que permitió dar ese impulso e iniciar esa reconversión. Y ahora mismo, pues es lo que es. Si habéis tenido oportunidad de ver un poquito la ciudad, pues supongo que, o espero que os haya gustado. Y si no, espero que podáis sacar un ratito para disfrutarla y para verla. Para nosotros, sin más, simplemente decir que es un honor que la Fundación Española de Diálisis haya elegido Bilbao. Decir que esperamos que la sigáis eligiendo para próximos eventos y encuentros. Y, sin más, esperar que sea un éxito estas jornadas y estos cursos, que podéis aprovecharlas al máximo. Y que os esperamos en Bilbao cuando queráis. Es que recascó. Tiene la palabra el doctor Jesús María Fernández, por el Gobierno vasco. Muy bien. Pues, buenos días. Os voy a robar unos minutos solamente para animaros a seguir en el trabajo que hacéis todos los días en los hospitales vascos, navarros... ...y de otros servicios autonómicos de salud del norte de España. Incluso algunos, por lo que he escuchado, de bastante más lejos. Es importante vuestra labor y quisiera contextualizarla en estos breves minutos, en el sentido de que sabéis que la sanidad española está ante una encrucijada fenomenal... ...como nunca antes se había conocido, está en riesgo el poder mantener el nivel de calidad y de seguridad en la atención sanitaria que prestamos a nuestros pacientes. Ayer mismo estaba yo en Madrid con algunos de los máximos responsables de la industria sanitaria... ...y ponen sobre la mesa esta tremenda deuda que ha acumulado la sanidad española de 15.000 millones de euros. Que a ver cómo la podemos resolver. Pero yo creo que es el momento de poner en valor, como se dice, el enorme significado que tiene la atención sanitaria para nuestra población. En primer lugar, porque es quizá de los pocos aspectos en los cuales hoy por hoy todavía la sociedad española tiene certeza. Uno ya no tiene certeza de si su empleo va a permanecer, de si sus hijos encontrarán trabajo, de cómo será su jubilación. Pero al menos tienen la certeza de que si se ponen enfermos y tienen la mala suerte de tener una insuficiencia renal crónica... ...que van a tener el mejor cuidado médico o de enfermería que se puede tener en cualquier país del mundo. Gracias a vosotros y gracias al esfuerzo que hace la sociedad española para contribuir con sus recursos al mantenimiento de esta sanidad. Bueno, todo es un elemento de estabilidad en un momento de tremenda incertidumbre social fundamental que tenemos que preservar. Y además porque es, todo el mundo lo dice, la clave de futuro para salir, si es que podemos salir. Yo estoy seguro que sí, pero a veces las cosas se ponen tan oscuras que también incluso flaquean las confianzas. Pero, vamos, yo estoy seguro que podremos salir, pero que la sanidad es justamente uno de los sectores que nos puede ayudar a Europa a salir de esta crisis. Porque si está claro es que no vamos a competir con los grandes países asiáticos o africanos construyendo lavadoras. Si podemos competir será desarrollando conocimiento, nuevas técnicas, nuevos procesos sanitarios. Por eso es tan importante jornadas como esta, en la cual desarrolláis, compartís nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer, que seguramente se podrá también trasladar a otros países y aprovechar ese conocimiento a través de las distintas empresas del sector que tienen esta vocación exportadora. Yo creo que, entendiendo que la sanidad es fundamental, tanto ahora para afrontar la crisis como para salir de ella, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas, evidentemente, es reestructurar esta deuda que ha acumulado la sanidad española. Pero yo creo que, si aceptamos que se pueden poner 1.500 millones de euros para rescatar un banco que ha entrado en quiebra, posiblemente por unas malas decisiones de inversión durante unos años, pues razón de más para también reestructurar esta deuda sanitaria, porque hay fórmulas viables y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo, lógicamente, no inmediatamente, pero sí en un periodo de años determinados, poder afrontar y pagar esta deuda que tienen nuestros suministradores. En segundo lugar, si hacemos un esfuerzo de reestructurar esa deuda, también el sector sanitario tiene que responder con un mayor esfuerzo, con una mayor productividad, con un mayor trabajo. Tenemos que trabajar todos un poco más. No puede ser, porque la sociedad española no lo puede entender, que el absentismo en la sanidad pública sea el doble que en cualquier otra empresa privada. Algo tenemos que hacer para poder reducir estas tasas de absentismo y, en definitiva, hacer más servicios con los recursos que tenemos. Pero no solamente es cuestión de trabajar un poco más, es también trabajar mejor. Tenemos que encontrar aquellas técnicas que nos permiten hacer procedimientos más rápidos, más eficientes, que implican menos tiempo, menos uso de recursos, menos ingresos hospitalarios, etcétera, etcétera. Y yo creo que, en este sentido, lo que podáis debatir en esta jornada es muy importante, también para hacer que el sector sanitario sea más productivo, simplemente porque utiliza mejor las técnicas diagnósticas y terapéuticas. En tercer lugar, tenemos que transformar el modelo asistencial. Tenemos que reducir, seguramente, mucha ineficiencia, mucho uso innecesario desde las consultas médicas hasta las visitas a urgencias o los ingresos hospitalarios. Y tenemos que reorientar el sistema sanitario, como sabéis que estamos haciendo en Euskadi, hacia una mejor atención de los enfermos crónicos. Vosotros y vosotras trabajáis fundamentalmente con enfermos crónicos, con la insuficiencia renal crónica, y sabéis, como nadie, que necesitamos poder modificar cómo abordamos estas patologías crónicas, que son las más frecuentes, las que tienden a crecer. Y desde cómo prevenir la diabetes, que termina en una insuficiencia renal crónica u otras enfermedades o el síndrome metabólico, hasta cómo hacer que un paciente con una patología ya instaurada pueda conocer mejor cómo manejar su enfermedad y tener que recurrir menos, cuando así es posible, a los dispositivos sanitarios. Y, por último, además de reestructurar la deuda, de trabajar más y mejor y de transformar el modelo asistencial, tenemos que proteger en esta época de crisis la formación y la gestión y desarrollo del conocimiento médico y de enfermería. Hay que seguir apostando por la innovación y por la investigación, por el desarrollo del conocimiento, porque, como decía antes, es fundamental, tanto para mejorar la productividad de los servicios sanitarios, como para poder también crear valor y poder exportar todo este conocimiento, transformarlo en más empleo, en nuevos medicamentos, en nuevas técnicas y nuevos productos sanitarios. Así que os animo a que sigáis trabajando, tanto en vuestros centros sanitarios como en estas jornadas, desarrollando este conocimiento y este buen hacer, que es fundamental para sacar a la sanidad española del bache en el que estamos, aunque también sabéis que, afortunadamente, en los aquí hechas no tenemos esta deuda que han acumulado otros servicios de salud. Pero, bueno, nos sentimos exactamente igual de solidarios con ellos y tenemos, por otra parte, también problemas similares, aunque no acumulados de deuda, pero sí similares, de afrontar las necesidades sanitarias de nuestros pacientes con menores recursos, que son los que la economía española nos permite dedicar a la sanidad. Así que muchísimas gracias y adelante, Juguet. Bueno, ahora vamos a levantarnos y vamos a hacer la entrega de la medalla Gusquilore y el diploma de honor de Hacerso Vascular de la Sociedad Española de Diario de Transplante. Gusquilore, para los que no son del País Vasco, es una flor en seco que se pone normalmente en los caseríos y da, sobre todo, protección y ayuenta a las brujas y las cosas malas de las personas. Entonces, alguna vez lo vamos a dar al doctor Carlos Lozabal Campos, de Pamplona, Navarra. Gracias. 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 Muchas gracias a las autoridades por haber participado en este momento de dar el premio y muchísimas gracias a todos porque en realidad el premio este se lo tiene que llevar la gente que está con el día a día ahí trabajando y eso lo sabe muy bien el grupo de enfermeros que tiene que trabajar muchísimo con los accesos vasculares y es uno de los grandes traumas que tiene que sufrir todos los días. Y si podemos mejorar un poquito la calidad de vida de los enfermos, pues es nuestra obligación trabajar e insistir en este tipo de problemas que son uno de los problemas más serios en el campo de la hemodiálisis. Muchas gracias a todos. Aplausos. . . Gracias por ver el video.